¿Cuántos gramos de azufre se necesitan para reaccionar completamente con 246 gramos de mercurio y formar sulfuro de mercurio? Entonces, en esta ocasión, aunque ya resolvimos este ejercicio en otra ocasión, vamos a hacer la demostración desde una ley más fundamental. La ley de composición, que establece que el número de átomos de un elemento va a ser igual al subíndice de ese elemento, multiplicado por el número de moléculas donde se encuentra ese elemento. Pero en ese caso, tenemos es una pareja de dos elementos que forman un compuesto. Lo que voy a hacer es dividir la ecuación entre sí misma para un segundo elemento, pero para el mismo compuesto. Por lo tanto, los átomos del primer elemento van a estar divididos entre los átomos del segundo elemento. El subíndice del primer elemento va a estar dividido entre el subíndice del segundo elemento. Pero como son el mismo número de moléculas, se cancela. Adicionalmente, los subíndices, en este caso, son uno en ambos casos. Por lo tanto, este término también se cancela. Por lo tanto, lo único que debemos hacer es convertir el número de partículas a, en este caso, masas. Porque me están pidiendo gramos y me están dando gramos. Lo primero sería reemplazar el número de entidades por el producto número de abogadro y cantidad de sustancia. Como el número de abogadro queda multiplicando y dividiendo, pues se cancela. Despejamos la cantidad de sustancia de la incógnita y, en este caso, reemplazamos cantidades de sustancia por el cociente, masa dividido la masa molar. Para el elemento número 1 y para el elemento número 2, o dato. Lo único que restaría es despejar la masa del primer elemento, o elemento incógnita, pasando la masa molar a multiplicar y expresando la ecuación de manera elegante. Con lo cual alcanzamos la respuesta analítica de este problema. Voy a establecer que mi elemento incógnita, o primer elemento, es el azufre. Por lo tanto, la masa molar del azufre va a ser su peso atómico, 32.07, en unidades de gramos sobre mol. Pero como gramos sobre mol que multiplique a gramos sobre mol que divide, se van a cancelar de todas formas, entonces no me molesto en escribirlos. Terminados con los términos de la incógnita, pasamos con los del dato. La masa molar del mercurio, 200.6, a cuatro cifras significativas. Adimensional, porque ya sabemos que esas unidades se cancelaron implícitamente. Finalmente, la masa del dato, que es la masa del mercurio, 246 gramos. Gramos es la única unidad de entrada, por lo tanto es la única unidad de salida, y gramos es la unidad de masa. Justo la variable que pretendemos calcular en la unidad que nos piden calcularlo. Lo único que nos queda es hacer la aritmética. 32.07 por 246, dividido 200.6. El único dato real es 246, que tiene tres cifras significativas. Como esto es una multiplicación, ofrecemos la respuesta a tres cifras significativas. El resultado es 39.33 gramos de azufre, que serán necesarios para reaccionar completamente con los 246 gramos de mercurio. Bien, eso fue todo por el momento. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal. Y no olviden que en la sección de comentarios, voy a dejar más enlaces a ejercicios de la teoría atómica clásica o átomo químico. Y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias por ver el video!